Gracias a todos ustedes por la invitación, mi nombre es Felipe Vera, soy el encargado de proyectos e innovación de Prodigio Consultores y también soy bibliotecario, presentando acá a la Asociación Internacional de Bibliotecarios y al Colegio de Bibliotecarios. El tema de hoy, en mi caso, obviamente es bibliotecario, diversidad, pero también un tema que no es nuevo, pero sí ahora es posible de habilitarse mediante otra tecnología llamada blockchain. ¿Han escuchado hablar de blockchain este último día, por cierto? Bueno, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este foro es cómo se alcanzan los ODS, ¿cierto? ¿Y cuál es el oxígeno transversal y el activo principal para alcanzar esos ODS? Es la información y los datos, volumen, calidad de estos datos y la velocidad con la cual se generan estos datos y se reentabilizan y se agrega valor a estos datos, ¿cierto? gran parte de esta información está conformada por datos personales, identidad, y como definimos identidad, es básicamente lo que dice la RAE, son los rasgos propios de cada individuo, organización, identidad, empresa, etc. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista funcional, lo podemos visualizar en atributos, atributos inherentes, básicamente los atributos biométricos, edad, género, etc. O también atributos que se van consolidando y generando a lo largo de nuestra vida, la navegación y metadatos que dejamos en internet, los estados financieros, el historial médico, ¿ok? también atributos designados, el ID de nuestro carnet de identidad, el ID del pasaporte, nuestro nombre designado de internet. ¿Ya? ¿Cómo se administra? Desde un punto de vista centralizado, tenemos dos enfoques o dos modelos, el modelo escandinavo y el modelo continental. En el modelo escandinavo básicamente son las empresas bancarias y telecomunicaciones las que administran los datos para que el gobierno pueda tener la relación con los ciudadanos. Y el modelo continental es al revés, es el gobierno el que designa esta identidad para que empresas se puedan relacionar con los ciudadanos y sus clientes. Desde un punto de vista descentralizado, lo que es el enfoque de la muchacha, hay una historia que contar. Y la historia comienza en los inicios del internet, en donde los grandes jugadores de los dominios DNS, unos pocos, eran los que administraban las identidades de todos. Eso nos fue sustentable en el tiempo y por lo tanto se disipó y pasamos a otro estado. Con el concepto de federación, en donde el producto clave acá o el simbólico en su momento fue el pasaporte de Microsoft. Si tú querías participar en mi federación, tenías que tener registrado tu identidad en mi pasaporte. ¿Veis? La tercera etapa de esta historia es lo que conocemos hoy en día. O sea, Facebook, Google, LinkedIn, son los grandes. Conéctate a cualquier web o a cualquier plataforma, pero usa las identidades de Facebook o LinkedIn o Google. Pero eso conlleva a que, básicamente, se va replicando una y otra vez, en cincenas y en cientos de lugares, ni el entierro. ¿Ok? Socava el valor, la generación de rentabilidad es asimétrica, economía distribuida y social, pero solo para algunos y no compartida para todas las personas y dueños de los datos. Y, sin embargo, a raíz de todo lo que ha ocurrido estos años, hackers, robo de identidades, rentabilidad, no sabemos qué hacen efectivamente con los datos. Pero, esta tercera etapa fue la que derivó e inició con las palabras claves consentimiento e interoperabilidad. Claro que, obviamente, es interoperable poder ingresar a cualquier portal usando las credenciales de Facebook, pero eso ya sabemos cuál es la historia en que terminó Freddy el tener una gran cantera de miles o millones de datos personales centralizada en un solo lugar. ¿Ok? A raíz de esto, se retomó un concepto que básicamente surgió en los 2000. En el 2005 fue Karim Cameron, que debe estar por ahí el libro de él, y él inició los fundamentos de la identidad digital autosoberana. Karim Cameron estableció algunos principios que hasta el día de hoy son usados incluso en el reglamento de datos personales europeos. El principal, o el más simbólico, es el derecho a el olvido. En el 2016, otro autor, Christopher Allen, fundó los 10 principios usados y estandarizados hasta el día de hoy, de la identidad digital autosoberana, que aún no tiene un consenso como se define, pero sí podemos hablar de los principales principios que hasta el momento solo son habilitados por la tecnología blockchain. Ok. Puede haber orden en el futuro, pero al principio, al día de hoy, solo blockchain podría, en forma potencial, hacer realidad identidad digital autosoberana. El primer principio, y quizás el más importante, existencia. Al igual que en el mundo análogo o físico, mi identidad digital no nace cuando alguien dice que nazca, sino que la identidad digital es el tercero. Va conmigo desde cuando se nace. Control. El segundo principio. El usuario, la persona tiene que tener control, administración, ya en todo momento, en cada lugar de su identidad. El tercer principio. Acceso. El usuario debe saber, a ciencia cierta, cuáles son las formas para usar esa información, los datos personales. Que no haya una puerta oculta, una puerta trasera o como se llama. Ok. El cuarto principio. Transparencia. Las políticas, procedimientos y uso de los datos personales deben quedar claras desde el inicio. El quinto. Interoperabilidad. Antes de hablar del quinto, vamos a hablar de portabilidad. Ese sería el punto. Portabilidad. Y la portabilidad de las credenciales personales, únicamente, hasta el momento, podría ser habilitada por lo que, por ninguna otra tecnología de forma descentralizada. Y distribuida. Portabilidad. Y eso tiene un potencial de uso gigante, como por ejemplo, en las migraciones masivas de seres humanos. Interoperabilidad. Obviamente, siempre se va a repetir. Y protección. A los ataques. De hackers. Y protección a la censura. Blockchain, en este caso, solamente actúa como registro unívoco, descentralizado y distribuido de las identidades de cada persona cuando se define la identidad per se, que es un dato personal y que es un dato funcional. Y de eso se trata mi charla, en este momento. Gracias. 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 Gracias.